bienvenidos a un nuevo nuevo vídeo no una nueva entrevista de fútbol living tenemos nada más y nada menos que del otro lado a jk s life a mí me han traído el aplauso las gracias por venir esto es muy de radio de los 80 me pasó con adrián pero pero sigo tratando de intentar de meterle cómo andas todo bien 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 descansando un poco después de del currito y bueno la verdad que me hablaste pareció una buena idea hablar un poquito ya más de tema más profundo porque mucha gente me invita no a debates tal todo es fútbol y me llama la atención no el propósito de tu entrevista y un placer claro no tiene nada que ver con fútbol mira lo primero es cómo es tu nombre mi nombre mi nombre a ver me dicen todo el mundo juan k a mi gente cerca me dicen juan k que viene de juan carlos en tema youtube jk s life claro porque yo te busco y digo bueno para ser el peor entrevistador del mundo porque claro yo te conozco como jk entonces este digo pero por ahí va bien todo hay gente hay youtubers que me llaman jota otros jc otros jk s life la gente de aquí de de mi entorno me llama juan k otros me llaman perro y como como estudia normal porque a mí me pasaba con entrevistas que he hecho y se van a colgar en el canal que para mí es una locura poder hablar contigo porque vos de repente no tenés ni idea quién soy pero a mí me pasa puntualmente que yo te veo desde que estaba en uruguay está ahora estoy en españa etcétera pero claro poder tenerte a carlado por más que estamos a la distancia para mí esto una locura y es como como algo muy loco como es un día normal el tuyo este la gente te reconoce no como como es sí a ver realmente tampoco es una locura decir no soy un ibai ya no sé en un centro comercial pero sí que es cierto que bueno que hay a veces que así he asistido en algún evento voy a algún campo de fútbol sí que me han reconocido y y hay gente muy maja que me veía una foto y sin ningún problema también en el propio gimnasio en algún bar pero no es no es tan abrumador no es muy repetido es decir no es cuestión de que no puedas ir a la calle decir es algo normal y cada equis a lo mejor te podría decir pues una vez o dos a la semana o sea como mucho no 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 hay ningún tipo de tal y llega un momento que cuando ya coincides con gente que te conoce de youtube y ya compartes día a día con ellos en plan por ejemplo en el tema del gimnasio donde te reconocen y dices tú tal de jkc live estás en el canal y yo sí 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 al final llega un momento que llega el segundo y tercer día que te siguen viendo ya pasan de ti directamente bueno qué dices ya tranqui ya no me jodo más hace poco de hecho hace poco hace un par de días me llegó un paquete me llegó un paquete de amazon me subió el repartidor y me dijo ostras tú eres el que hace vídeos o te pareces mucho no me dijo te pareces mucho a un tal jck no sé no sé cuánto y digo sí sí me parezco mucho no le dije ni que era yo ahora faltaría que supieran donde vivo también claro y pará y te gusta hablar de fútbol o te molesta hablar de fútbol porque llega un punto que yo te veo subís vídeos subís contenido estás con narraciones yo te veo y no te digo que estás 24 horas metido pero imagino que cada preparación de lo que vos estás haciendo lleva un tiempo sos de los que afuera de youtube les gusta hablar de fútbol o te da pereza hablar de fútbol es que fuera de lo que es youtube no tengo a nadie con que hablar de fútbol ah bien perfecto claro piensa que realmente no tampoco tengo un círculo muy amplio es decir amigos tengo muy pocos seamos honestos tengo conocidos muchos esos típicos colegas hay muchos siempre en plan yo te conozco yo te conozco pero realmente amigos pues tengo un par luego pues tengo pues mi familia no y tal y bueno pues con mi familia me voy a decir a mi madre oye mamá que opinas del madrid claro si es que bueno y se empieza a ver cuando hay partidos importantes no yo que sé lo vive mi madre me comenta mi cuñado también que a veces viene conmigo aquí incluso a reaccionar y tal lo he visto en algún directo tu cuñado te cae bien mi cuñado es como un hermano mayor para mí si bueno te cae bien no porque por ahí te caía mal y lo podía poner como yo voy a estar buscando piensa que ya llevo como conociéndolo 13-14 años y piensa que yo antes tenía la vida muy chunga y mi cuñado siempre ha estado ahí como un hermano mayor y fue uno de los pocos que creyó en este proyecto de iniciarme en redes en youtube y todo esto porque a principios evidentemente eran muchas risas pero y cómo nace esto porque al final siempre hay un punto que uno tiene que romper pues yo no sé si te habrán dicho mucha gente que no que sí en qué momento rompes y decís es por acá pues cómo es tu vida antes que nada antes de youtube qué hacías antes lo último que hacía o lo que he hecho porque no antes lo que estabas haciendo antes antes de comenzar el canal de youtube y después hablamos del durante justo antes yo estaba trabajando en un supermercado sí he escuchado también tu entrevista con Adrián y también parece que es lo mismo se ve que los cajeros de supermercado tienen futuro como youtubers pero sí estaba trabajando en un supermercado estaba bastante explotado la verdad es decir era un sinceramente era el único hombre del supermercado y claro pues cargando todo sí cargando todo aparte pues mis compañeros eran ya de una edad de 40-50 años y todo pues aparte que no me trataban muy bien sinceramente estaba como un poco explotado y realmente también estaba haciendo un curso de de preimpresión digital ¿no? artes gráficas y así en plan manejo photoshop illustrator y bueno no tanto bueno en fin fotomontajes y todo esto y ahí me hice me hice también pues compañeros ¿no? me hice que de hecho de esas clases saqué a uno de los que son mis mejores amigos a día de hoy y recuerdo que una vez me pasaron un vídeo porque ellos sabían ya que era muy fanático ¿no? del Real Madrid que estaba ya muy que yo era muy pasional y todo esto y me dijeron mira a este chaval que opina igual que tú y se enfada igual que tú porque a mí se me ha reconocido mucho porque soy muy vehemente cuando pincha el Real Madrid yo me huevo loco yo te vi muy tranquilo sí me huevo muy loco entonces me pasaron un vídeo de Sergio Leifachede este es un youtuber que lleva mucho tiempo en la plataforma y yo lo escuché y dije hostia pues sí que es cierto que bueno que opina más o menos como bueno coincidimos en muchas opiniones tiene muchos gestos que realmente también se asocian con los míos y tal y realmente como yo ya de antes me reunía con una serie de colegas ¿no? esos típicos esos típicos quedadas ¿no? los fines de semana para jugar toda la puta noche al PES ¿no? y en esas reuniones que éramos 7-8 pues había había mucho debate de fútbol y a mí siempre me ha encantado ¿no? en plan debatir dar mi opinión incluso era un chiringuito en una casa o sea era un chiringuito en una casa donde cada uno daba su opinión casi todos sabemos del Madrid algunos sabían del Barça ya nos pegamos un poco los piques y claro fui viendo cómo se manejaba ese tema de YouTube y dije ostras pues voy a subir vídeos para entretenerme un poco ¿no? y empecé subiendo mis primeros vídeos de gameplay empecé subiendo un poco de League of Legends y luego empecé a hacer crónicas de fútbol a todo eso pues se ve que le llegó un vídeo mío a ese tal Sergio Leifachede y bueno de alguna forma u otra pues colaboré con él en relaciones de fútbol con él y tal y hasta que llegó un momento que yo también tenía mi propio canal y empecé a despegar solo hasta que un poco un poco de mal rollo al final entre este chico y yo que yo no le tengo ningún tipo de rencor pero él se ve que conmigo sí y al final pues bueno creo que el bombazo especial en YouTube fue cuando empecé a hablar del Barça claro el morbo se consume mucho en YouTube y es que al final eso consideras que está está complicando la situación esto ya como análisis de la porque hace hace cuánto tiempo estás en YouTube yo ya llevaré 7 años 7 años bien este consideras que todo esto está ayudando o está está restando para el ambiente pues yo veo que si yo doy una opinión de algo soy de tal equipo si doy una opinión de lo otro soy de otro y hay como como un poquito de odio no sé como lo percibís vos yo te voy a decir una cosa mi canal hay mucho más porcentaje de culés que del Real Madrid y a mí ya se me ha tachado de madridista a mí hay muchos madridistas por una serie de circunstancias también por una cierta de boca a boca en plan hostia este tío no es madridista porque ha dicho que Messi es bueno claro por ejemplo sí que tiene que ver sí claro bueno en fin pero ya sabes como son algunas fanaticadas entonces a mí ya se me ha llegado a poner etiqueta antimadridista cuando yo he dicho pero esto realmente es porque tú lo ves o por lo que te han dicho y al final por una cosa u otra como yo ya sé que da igual el vídeo que haga que siempre voy a tener descontenta una parte de la audiencia al final doy y digo lo que me sale de los cojones y a que le guste bien y a que no pues nada ¿y cómo lo llevas? porque es complicado mi canal desde siempre ha sido una montaña rusa siempre bien sí es una montaña rusa en plan sinceramente cuando pierde el Real Madrid y gana el Barça mi canal está en tendencias cuando es viceversa se acaba un poco eso creo que al final se consume mucho el morbo en la plataforma y al final podría decirlo que vivo de mis desgracias futbolísticas es que al final claro le pasa yo creo que a más de un youtuber no doy nombres para que nadie se sienta aludido pero de repente a los que son del Barcelona o algo cuando pierde el Barcelona les caen para ver la reacción o sea solamente para reírse ahora yo pregunto esto sobre todo para el que está del otro lado que te ve como como te veía yo como un referente informativo pues yo la verdad lo mismo le decía Adrián yo a ustedes los consumo todo el día o sea es que vos subís cuatro videos y yo los cuatro videos que subo los voy a ver mientras estoy jugando al Valorant estoy haciendo algo estoy viendo los videos salgo a correr y veo los videos que no es porque esté acá esté eso no esté él los voy a ver igual pero de repente hay alguien que está dudando en el otro lado de si subo si no si hago esto o no lo hago y claro y no sé si la gente está preparada a veces para lo que conlleva de repente ser vos porque claro llevas pasiones y eso eso es complicado cuando vas a un estadio cuando vas a la cancha ahí me imagino que la cosa es distinta ¿cómo lo vivís? ¿te ha pasado alguna cosa? si te soy sincero nunca nunca he ido a Madrid a ver un partido de fútbol ¿no? tampoco tampoco a Barcelona evidentemente ahora ¿puedo usar eso como como nombre como título del video? sí no es nada nuevo y te voy a explicar por qué de hecho es que yo hace unos años hace un par dos o tres años yo no tenía miedo a viajar yo no tenía miedo a los aviones yo vivo en Mallorca en las islas de Mallorca de aquí de España y yo la única vez que he ido al campo del Real Madrid es para hacer el tour ir a hacer el tour del Bernabéu ver las copas de Europa todo bien todo correcto me pareció una experiencia grandísima pero yo solamente o sea de hecho la primera vez que vi al Real Madrid jugando fue cuando vino aquí a Mallorca que justamente fue a verlo por primera vez y el Real Madrid perdió contra el Mallorca o sea imagínate todo el mundo ahí todo el estadio celebrando y ahí calladito ahí un poco escondido claro claro imagínate que yo que sé imagínate que el gol lo celebra ahí del Real Madrid rodeado de de Mallorca vamos me parten la boca o sea tranquilamente terminas en urgencia y por qué hincha del Real Madrid ¿eh? por qué por qué es fanático del Real Madrid por eso nace a veces por una camiseta de chico porque nada se nace se nace o sea decir de hecho incluso mi padre era del Barcelona y es del Barcelona o sea yo recuerdo que que yo ya cuando tuve uso de conciencia mi padre me ponía partidos del Mallorca y partidos del Barça y cuando jugaba al Barça y decía va me estoy aburriendo ¿y tu padre? cuando jugaba overmars y todo esto ¿no? y yo me iba abajo solito al bar de al lado de mi casa y me veía el Real Madrid en el bar porque disfrutaba mucho del Real Madrid para ¿solito ibas al bar de chiquito? sí ¿qué edad tenías? llegabas con 6 años dame un ron claro con aceitunitas es que antes se podía cuando eras niño no, no no pasaba nada bar de pueblo bar de barrio sí sí así un barrio así de confianza yo bajaba y a unos pasos estaba el bar estaba ahí tan tranquilo me cogía una mesa y era el que más la liaba en el bar en plan marcaba el Real Madrid lo voy a tocar ¿qué hacéis? gritar maricón bueno eh tranquilo el niño claro sí la liaba mucho y esa infancia la aprecio mucho porque porque ahí valoré mucho al Real Madrid disfruté mucho con ellos disfruté mucho de los jugadores disfruté mucho de los éxitos y era un gran apasionado del Real Madrid lo sigo siendo pero ahora ya también se ha convertido en un trabajo también entonces hay a veces que te van a caer mucha crítica solamente por apoyar a tu equipo a día de hoy me insultan porque porque celebro alguna victoria al Real Madrid esto antes no me pasaba claro para claro al Real Madrid digo vamos victoria al Real Madrid hijo de puta voces claro porque es que al final bueno la gente creo que está está por ahí a mí me pasó una tontería que la entrevista es contigo no conmigo me insultan por Instagram me dicen callate gordo cara de algo cara de pito y agarro y le respondo ¿qué te pasó? ah pensé que no me ibas a responder me dicen igual igual me insultaste primero claro está bien y entonces el fútbol fue como una escapatoria por ahí se podría decir o no es simplemente una pasión y listo no a ver evidentemente evidentemente el fútbol siempre ha sido mi pasión siempre ha sido mi cosa que hacer cuando tengo mi tiempo libre no he perdido ningún partido del Real Madrid me lo empecé a perder evidentemente pues cuando empecé a currar en supermercados o en otros sitios donde justamente a lo mejor mi jornada laboral coincidía con un partido del Real Madrid luego me lo había repetido o veía el resumen y tal pero he intentado desde pequeño nunca perderme ningún partido del Real Madrid y ahora estás solamente con el canal de YouTube estás haciendo más cosas estoy en estoy en todas partes realmente estoy en YouTube estoy en Twitch estoy en TikTok estoy en Instagram estoy en Twitter ¿cómo haces? pues llega un punto que la cabeza te tiene que explotar ya es costumbre vivo vivo por y para servir para algo que antes que me escape porque ahora me acordé hubo un momento que estuviste haciendo videos en el coche porque no sé qué problema habías tenido con el vecino ¿puede ser? siempre lo estoy haciendo en el coche siempre que me cabreo siempre que me cabreo cuando estás enojado te vas al búnker esa es mi burbuja de desintoxicación de reventar porque claro es que hay varias partes si yo me enfado a mí se me va la castaña entonces o bien me llaman a la policía porque me he vuelto loco ¿qué pasó? no pero sí que me han llegado a tocar la puerta en otras casas me tocan la puerta o me tocan las paredes en plantas y ahí yo escucho y me corto un poco pero claro también me he cargado televisores me he cargado escritorios me he cargado muchas cosas yo me voy al coche no rompo nada de mi casa mis vecinos están tranquilos porque parece que estoy matando a alguien o yo que sé el que pasa por el lado del coche se debe querer morir sí y muchas veces que también he usado un poco en tono de humor antes ahora porque tengo garaje y dejo el coche en el garaje yo me meto en el coche en el garaje y ahí pues estoy un poco aislado también del mundo exterior pero antes dejaba el coche en la calle yo metía dentro del coche pegaba cuatro gritos la gente me miraba y la miraba ¿qué miras? claro para el poco tranquilo ¿la foto qué? pero la madre con los niños ¿qué lejos da Kasele? del canal de YouTube ya calla niños sí al final se cambian de acera tranquilamente te dejan de seguir y todo ¿qué cosas positivas te ha traído el canal y qué cosas negativas te ha traído toda esta exposición? pues yo te veo en Instagram la estás rompiendo me llamó la atención que lo tenés privado eso fue lo primero que me llamó la atención sí no me apetece que me vea todo el mundo no me apetece que me vean gente por ejemplo que no creo que me vean hay personas que no creo que me vean y ya está no te agrego y listo es que me llamó me llamó la atención yo realmente veo todas las solicitudes si veo que son gente pues random y tal pues acepta a todos pum 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 pero si ya veo a alguien que no me apetece que me sigan en plan algún conocido que yo tenga y tal o que tenga algún mal rollo tú para qué me vas a ver mis fotos para poder ir listo claro me llamó la atención ¿cuál es la plataforma que más te gusta? a ver te diría YouTube pero porque al final es como un hijo para mí es tanto tiempo y es donde más audiencia manejo y al final es donde más estabilidad te he cogido es YouTube aunque sea una montaña rusa pero podría decirte que tal vez donde menos toxicidad hay es en Twitch porque al final en Twitch te siguen la gente que quiere saber algo más de ti que quiere compartir un buen rato contigo así en directo charla Twitch tal vez sería lo más sano aunque no he llegado a despegar en Twitch es que es complicado si se me complica y mira que realmente hay muchos youtubers que se pasan a Twitch pasan a toda su audiencia en Twitch y tal tal vez a lo mejor mi error fue manejar Twitch como una red para jugar claro al final si ya me tienen como alguien relacionado con el fútbol y dicen a mí no me importa si juegas creo que mi forma es de fútbol creo que me lo es de fútbol entonces a lo mejor ha sido un poco error pero estoy redireccionando ahora mismo mi Twitch con debates con partidos incluso simulados en FIFA lo que hago ahora en Twitch es antes de los partidos del Real Madrid-Barça simulo en FIFA que juegue la máquina y juegan el partido simulado y eso pasa que a la gente le gusta y has trabajado en algún medio tradicional alguna radio algún contacto ¿te ha importado tenerlo? porque al final yo no sé hasta qué punto en tu caso puntual imagino que sacarte de la comodidad de tu casa la oferta tiene que ser muy importante como para decir bueno ok me voy de mi casa a un estudio de radio a salir a tal cosa ¿se te ha cruzado por la cabeza o no? no no al final esto es mi santuario este es mi estudio de hecho si llegara algún momento hipotético que no lo creo sinceramente porque yo soy muy yo y soy muy mal hablado y eso no está no está muy comprado en los medios pero pero si llegara alguna oferta y tal la rechazaría no dejaría mi canal no dejaría hacer las narraciones en directo en mi canal no dejaría hacer cosas por estar en otro medio tradicional ¿y vos sentís que algún periodista te pues lo hablaba con Ariad y él me decía como que sentía a veces que lo ninguneaban un poco como que sobre todo los que están en prensa escrita o en radios tradicionales como que te miran un poco de costado bueno capaz que ni siquiera lo sentís eso ¿no? pues estando ahí en tu casa tranquilo sí a ver sí que he sentido sí que he sentido que youtubers me las han tirado youtubers referentes me las han tirado al final te afecta si has tenido relación con ellos pero no te afecta si realmente nunca nunca has tratado entonces llevo ya llevo tiempo llevo tiempo con algunas indirectas que al final no merece la pena no merece la pena contestar porque porque se inflar un globo que al final resulta ser tóxico y sé que la gente lo consumiría porque al final es salseo puro y duro pero no me siento del todo cómodo ¿y tenés pareja? actualmente sí bien ¿y qué tal? bueno no puedo decir que mal o sea al final claro sí estoy bien estoy estable siempre bueno normal no llevo mucho no llevo ni un año siempre hay un poquito siempre de bueno el hecho de conocerse más y más y más pues a veces está en el lío un poco pero bueno de momento bien sería divino que te pregunte la pareja bueno bien ya quería aprovechar este momento para decir que dejamos ok mandame rápido el video así se lo manda mi esposa y se separaba en vivo un desastre y de acá a futuro ¿te imaginás siguiendo con el tema del fútbol? porque viste lo que te decía al comienzo a veces por ahí yo cuando termino un directo o algo no me gusta mucho hablar de fútbol prefiero hablar de repente de Fórmula 1 es que estoy enfermo te gusta el fútbol chau no es que se ha convertido en una enfermedad y no sé si esta enfermedad es mala o es buena te digo porque mala es tu trabajo si pero es que yo hago los videos es decir primeramente yo preparo las cosas en plan busco muchas informaciones busco pues bueno un planning en el día que voy a hacer hoy cuando ya termino en vez de descansar lo que hago es seguir buscando para otros videos entonces nunca descanso realmente nunca desconecto no hay ni un día que no suba videos a Youtube ni un día de los 7 años ningún día me he pegado en las vacaciones en plan voy a estar un día sin subir no llevo todos los días con 3 o 4 videos diarios y por qué eso no te vas de vacaciones no te tomas unos días me voy de vacaciones pero aún así yéndome de vacaciones hago videos en septiembre creo que me fui me fui de hotel con mi hermana y mi cuñado y estuvimos 4 o 5 días y aún así seguía narrando los partidos en el hotel seguía grabando sí sí en la habitación ahí yo ahí seguía grabando llámalo enfermedad llámalo no bueno hay una película que se llama el fútbol o yo no sé si la viste que el tipo es maniático del fútbol recomendable el fútbol o yo se llama actúa Adrián Suar es un tipo que es fanático de fútbol se ve 5 partidos por día va de un estadio a otro llega tiene un montón de situaciones la mujer le dice bueno tenés que elegir el fútbol o yo y el tipo le dice bueno querés que te deje o sea que no va a elegir entonces bueno va por ahí yo creo que más que más que pasión por el fútbol que evidentemente me gusta mucho el fútbol creo que es en plan si yo llega un día que no subo un vídeo creo que lo estoy haciendo mal pero y que porque la propia plataforma te genera una una ansiedad o que sí es decir considero que que no he hecho mi trabajo que fallaste no subo un vídeo digo no he hecho mi trabajo lo he hecho mal también te cae la paranoia en plan si ya no me ven durante un día se van a ir a otro canal que también le dé las mismas prestaciones es decir es que es por eso digo que puede ser hasta hasta enfermizo esto a mí me ha pasado yo se lo cuento a todo el mundo y me di cuenta que hay mucha gente que le pasa hace seis meses tuve un ataque de ansiedad fuerte y todavía estoy peleando con los ataques de ansiedad de que pienso que estoy enfermo etcétera y estoy por ir a un terapeuta yo he sufrido cuatro o cinco años de ansiedad ¿en serio? hipocondría sí bueno hipocondría me pasa a mí con una enfermedad grave como que me voy a morir y arranco y me puse a leer todo lo de la enfermedad y me miro al espejo y me veo si tengo granito si la lengua la tengo más blanca o más azul ¿me estás identificando? no yo me siento identificado contigo vos te pasó antes no es que yo lo sigo yo sigo igual yo hipocondría tengo o sea a mí cualquier cosa que me salga y tal ahora ahora llevo un par de semanas que no busco por internet pero a mí realmente o sea yo siempre voy al mismo camino que me voy a morir bueno es que a mí me pasa con una enfermedad grave lo digo acá que pienso que tengo VIH que no tengo nada me hice tres exámenes de sangre no tengo absolutamente nada estoy con mi esposa hace ocho años que estamos todo bien pero es como que pa voy y me veo la lengua blanca no estoy acá hace un par de días me vino igual esto lo cuento así como porque es algo que veo que no se habla mucho y a mí me sorprendió que me pasara porque venía muy tranquilo y veo que algunas personas les atacan no sé por qué pero bueno nada así que seguís con eso ¿y cómo lo llevás? ¿el qué? el tema de esos ataques de ansiedad o esas cosas ¿hay alguna clave para...? sinceramente la clave es el confiar que estás sano yo considero que lo mejor que puedes hacer para no estar tan cagado es hacerte un examen completo médico o sea confiar que realmente por pruebas estás sano y que realmente al final todo es producto de tu cabeza y tal porque yo es que lo he pasado muy chungo tío que se taquen este pánico agorofobias de todo de todo y estuve cuatro o cinco años sin trabajar y sin estudiar por eso lo único positivo que le encontré es que bajé 10 kilos me sirvió pero claro es un desastre ¿qué edad tenés? ahora 30 bueno hace poco el febrero cumplí 34 34 ¿y le tenés miedo a cumplir años o no? no no porque me mantengo joven parejo que tengo 20 me quito la barba y tengo 15 no es que me tenés mucho gimnasio también ¿no? sí bueno hay épocas que lo voy dejando voy volviendo pero llevo así ya un par de semanitas volviendo y de acá a futuro te ves creo que te lo había preguntado pero si viendo cosas en YouTube o te ves cambiando de formato o haciendo algo distinto no porque al final el fútbol me gusta si a mí realmente no me gusta tanto el fútbol yo me hubiese quemado hace muchísimo tiempo me tiene que gustar mucho el fútbol para llegar a tantos años a hacer esto si no es que no aguantas no aguantas el tipo y seguramente me imagino durante mucho tiempo futuro hasta que me diga basta o el cuerpo la plataforma vamos una cosa o la otra capaz por ahí cierra YouTube ojalá Dios quiera que no que mantenga ahí que venimos bien que no toca madera por las dudas y bueno te vi narrando fútbol con tu cuñado te vi haciendo videos te vi haciendo video reacciones estuve viendo un poco de tipo pareja tóxica que va viendo todas tus fotos y todo para ver un poco claro un poco de tu vida claro no no fue por nada por nada que tengas que llamar a la policía este terrible acosador este te imaginas yendo narrando fútbol en un campo de juego o algo a veces se te cruza la loca o la loca de la locura bueno me imaginaría me gustaría estar en un Barcelona Real Madrid bancada de prensa como experiencia sería la hostia lo que pasa que insisto siempre y cuando no perjudique al estado de mi canal y que yo pueda imagínate si a mí me dicen oye tú puedes seguir narrando llávate el móvil narras el partido pero vas a narrar en las cabinas en un clásico y tal vaya bombazo sería la hostia claro que sería la hostia si estás en la tribuna va a ser complicado ahí la vas a parar olvidate te llevo para un tema medio polémico no sé si es polémico pero hay una hay una rivalidad que se está dando ahora que yo creo que no tiene sentido pero porque está ganada pero te lo dejo para que lo pines vos aunque ya te condicioné con el tema de la prensa tradicional y los medios digitales ¿cómo ves vos esa batalla? porque yo te vi más o te conocí en los medios digitales y lo mismo que le decía Adrián yo sumo la cantidad de reproducciones que vos tenés al mes y por ahí tenés más reproducciones que el propio periódico marca lectores o el periódico haz ¿cómo ves de acá futuro eso? hombre es que al final sabemos todos que el tema digital es el futuro y cada vez se están acoplando más cada vez se están como asumiendo que tienen que tienen que o fusionarse o aceptar que el medio digital es lo que va a consumir más la gente cada vez se consume menos televisión menos radio y esto yo creo que en muchos medios se hierve mucho ¿cómo es posible que un don nadie nos vea más que a nosotros? etcétera a día de hoy sinceramente hasta podría decir que al chiringuito se le ve más en YouTube que en la propia televisión sí, sí pero ¿por qué? porque también también tiene sus porqués pero es eso hay un partido por ejemplo un clásico tú ves lo más visto y lo más visto son youtubers sí son youtubers en vez de ya radios y análisis en otros canales de televisión lo que más se ven son youtubers al final lo van a tener que seguir aceptando y van a tener que también incluso respetarnos yo respeto mucho a los medios si alguna vez dicen tonterías evidentemente hay que trabajar de ello pero yo respeto a todos los medios y tendrían que también hacer lo mismo con nosotros y a veces no lo hacen complicado y los cambios del fútbol ¿crees que va a haber algún cambio? porque primero antes de por los cambios del fútbol te pregunto el VAR que ahora está como no por la polémica por el partido clásico ni más porque no quiero tocar temas puntuales que te decía antes una entrevista temporal pero los cambios que va teniendo el fútbol lo del VAR primero lo ves positivo lo ves negativo porque vos narrás partidos de fútbol y claro y a veces viste que estás con la emoción gritás el gol no, pará es una mierda es una cagada nos han quitado la pasión por el fútbol aparte rompés la garganta al pedo hablando mal y pronto claro porque al final joder ¿cuándo es el momento más efusivo en un campo de fútbol? el gol el gol es el orgasmo del fútbol ahora la gente se está privando de ello es decir se levanta pero no puede arrancar porque el árbitro está así con el dedo en el pinganillo y tal y dices es que yo estoy igual desde mi casa aunque no estén en el estadio es decir yo cuando marco por ejemplo Asensio lo celebro dos segundos y luego me quedo paralizado en plan ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? nos están repitiendo una imagen y te vienes abajo te vienes abajo es decir tiene sus cosas buenas sus cosas buenas malas pero considero que es una herramienta que bien utilizada podría podría evidentemente mejorar el fútbol pero no la saben utilizar claro y ahora pues está hablando de que de que podría implantar la liga el fuera de juego semiautomático que ya es más tema maquinaria más que un tío que te ponga la línea trazada con el pain y y veremos si al final esto con esto mejora lo que sí que es cierto es que es que el fútbol ha cambiado mucho el fútbol tú repasas el fútbol de de hace yo qué sé 20-30 años y eso era un fútbol que realmente se disfrutaba por el propio fútbol que era es decir muy pasional todo la afición los jugadores que jugaban por fútbol ahora ya más todo dinero poder conveniencias intereses no sé el fútbol se ha convertido más menos deportivo menos yo disfruto menos el fútbol ahora que antes lo disfruto menos ahora es complicado para la gente que está viendo el directo están viendo ahí hago las entrevistas por zoom y el zoom pro vale 139 euros y aparte prefiero así porque yo también me controlo le dije que la entrevista va a ser de media hora y aparte no me puedo pasar porque si me paso se corta listo si hay pobreza que no se nota claro y bueno el fútbol viene cambiando se viene el VAR vos ves que pueda que pueda haber otro cambio en el fútbol te imaginas alguna otra cosa o así como está está bien porque viste que dices no el fútbol está perdiendo pasión está perdiendo seguidores vos crees eso si hombre claro evidentemente claro que si cada vez hay menos interés yo a ver no sé cómo irá el tema ahora relación Florentino Laporta pero pero bueno vamos a ver si finalmente se hace lo de la Superliga ¿no? el tema de la Superliga podría cambiar el fútbol ¿estás a favor de la Superliga? yo sí yo sí es algo es algo para los clubes fuera del monopolio UEFA y FIFA y creo que evidentemente también ayudaría económicamente a los clubes veríamos mejores fichajes veríamos partidos más llamativos pasa que a lo mejor eso podría ser un arma de doble filo claro si tú ves partidos de de gran nivel tanto tiempo puede llegar a aburrirte también bueno sí también hay que saber gestionar eso bueno y de última te meten alguno de el el CF Benidor contra contra son de quinta división ¿no? el CF Benidor contra contra alguno de acá para que la vista se te desacostumbre un poco o te meten el fútbol uruguayo si tenés que elegir te pongo un Mbappé y a Haaland ¿a cuál elegís? Haaland es que Mbappé no me lo pongas porque ya no lo quiero no es que a mí no me cae simpático pero yo pregunto por las dudas hay gente que todavía lo quiere no es que Mbappé que se vaya a tomar por el culo pero para por lo que le hizo por lo que le hizo al Real Madrid o porque sí estoy muy dolido o sea yo sinceramente como madridista estoy muy dolido con Mbappé estoy muy dolido porque ha usado al Real Madrid para conseguir el mayor contrato de la industria del fútbol sí sí ¿no? y ahora me toca los cojones que se va a vincular Mbappé con el Real Madrid y yo pues incluso más allá de de mi bueno de mi chirria con Mbappé por el tema del Real Madrid hasta pienso que le vendría mejor al Real Madrid porque claro Mbappé sabemos que juega por la izquierda ¿quién juega a la izquierda al Real Madrid ahora? Vinicius Internes a Vinicius sí claro ¿vas a poner a Mbappé en la derecha? ¿vas a poner a Vinicius en la derecha? es complicado claro es una posición que ahora mismo está muy bien cubierta por el Real Madrid y Haaland es delantero centro Mbappé hay Mbappé Benzema que tiene un año más en el Real Madrid sí, sí a ver lo que pasa es que Benzema se gastó todas las cartas en la temporada pasada prácticamente la pelota le pegaba en una nalga y era gol Benzema tenía el sueño de ganar un balón de oro y dices voy a hacer un buen prime me voy a sacar el miembro a pasear y listo claro no pero ya es que ya es que lo de Benzema ya es que huele huele a cartonazo es decir lo de Benzema esa temporada y dices pero no sé hiciste algún conjuro para meter ese nivel a la temporada pasada porque no es posible o sea yo creo que no recuerdo ningún prime más corto que el de Benzema no no fue un año fugaz y listo en otro deporte por ahí puede ser en Fórmula 1 puede haber un año pero después en otra cosa no yo creo que a lo mejor Benzema es como un plan ya lo ha ganado todo ya no siento pasión por ganar nada más ya está ya está nos vemos y que pasen lindo igual prefiero un Benzema que lo que pasa con Hazard pero eso es otro tema y no te quiero sacando ese tema la mejor liga para vos cuál es la Premier la Liga Española porque está esa polémica la Premier pero por muchos escalones por encima pero por qué por todo por aficiones por sistemas por tecnología por jugadores por equipos por competitividad por todo ¿alguna vez hincharías por el Barcelona? si alguna vez perdona ¿hincharías en uruguayo sería sería fanático o estarías a favor del Barcelona en un partido? no me saldría no me saldría no me saldría pero ahora imagínate que el Barça está tercero el Atlético está segundo y está bueno a un punto del Real Madrid que el Madrid va líder si gana el Atlético de Madrid gana la Liga y si pierde gana el Real Madrid y la Liga y hay un Atlético Barça ahí sí ahí si gana el Barça digo gracias Barça no se lo haya no sé es que sinceramente no sé qué escenario me pondría no sé cuál sería mi escenario pero evidentemente en un partido aislado en plan oye pues me apetece que hagan el Barça como aquellos que dicen algunos en plan hostia pero apoya al equipo español en Europa o tal cojones yo soy anti 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 Barça y es muy diferente porque hay mucha gente que me dice eres anti culé no no yo no soy anti culé yo no tengo ningún problema con los culés yo soy anti Barça anti Barça es que quiero que siempre pierda el Barça claro a los hinchas no pasa nada vengan tomamos un café tomamos cerveza tenemos muchos amigos hay mucho tóxico hay mucho tóxico que le mandan a tomar por el culo fácil pero sí que con el culo no tengo ningún problema claro bueno con todos los equipos viste que al final tenés yo uno de mis mejores amigos acá en España es fanático del Real Madrid y tengo otro que es fanático del Barcelona si se juntan entre los dos guerra mundial o sea olvidate pero bueno buena gente ¿cómo es tu relación con la gente del medio YouTube? porque a mí otra cosa que me sorprendió tanto tuya como perdón que ponga la referencia a los dos de Adrián fue que tuvieron en Uruguay le dicen la grandeza de los grandes o la humildad de los grandes que es alguien que de la nada te manda un mensaje y vos te tomás la molestia de responderle y encima me brindás la posibilidad de poder hablar contigo después como te decía te veo todos los días y aparte te veo desde hace años antes de llegar acá a España ¿tenés buena relación con todo el mundo o te llevas bien con todo el mundo hasta que te hacen alguna cosa y después los destratabas ¿cómo sos habitualmente? a ver si hablamos de mi relación con otros youtubers hay youtubers sin buscar polémica sin nada o sea preguntándote en general por las dudas sí hay youtubers con los que tengo mis diferencias o que me han hecho alguna y pues a ella simplemente no quiero saber nada de ti pero luego hay otros que sí que tengo buena relación sin más con Adrián mismo me llevo muy bien con Mancuer me llevo bien pese a que hubo también mal rollo con Iñac Angulo a día de hoy nos llevamos bien una relación cordial con Víctor Palacios me llevo muy bien es decir normalmente con a lo mejor un 60-70% de youtubers me llevo bien con los otros que me las han hecho en algún momento y que no hemos hablado de ello pues no me parece ni saber ni de sus vídeos ni de su persona y cuando preguntan por ello directamente digo ¿quién es? ¿cómo me dijiste? perdón que no sé el nombre claro y queda peor nada te quiero agradecer muchísimo por estos minutos por tomarte la molestia de regalarme 36 minutos de tu tiempo y nada que te sigan los éxitos te agradezco de nuevo por estos minutos y nada algo que quieras decir que no te haya preguntado me podés insultar ahora no porque te voy a insultar yo que sé por lo menos para que el vídeo tenga chicha después me dice no preguntaste no hiciste esto te voy a insultar simplemente porque en primer plano tienes una cosa que no me gusta nada ¿cuál? ah uy pará uy todo mal pará no perdón eso lo tendrías que haber guardado lo tendrías que haber puesto la del Real Madrid adelante cualquier cagada dice que entrevistador de mierda es que incluso es como que la del Barça está tapando la del Real Madrid pará 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 ahora sí ya está ahora 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 me caes mejor uff menos mal ahora alguno del Barcelona se va a enojar viste pero no había tomado el detalle porque tenía que haber puesto soy un desastre así nunca me va a llamar la gente del hormiguero para hacer entrevistas nada este JKC Life muchísimas gracias por estar en en Football Living y de nuevo muchas gracias loco abrazo grande un placer vaya bien